Hola mis youtubers, hoy he querido hacer un review sobre este terminal telefónico, el Alcatel OT602 es un teléfono de gama baja, viejito, lo tengo hace casi 4 años, pero todavía funciona y hago este review porque nadie nunca hizo un review de este teléfono en español cosa que me pareció muy curiosa, todos los reviews que vi fueron en otros idiomas ¿Qué tiene de particular este teléfono? Empezaré por decirles que tiene una cámara de 2 megapíxeles no tiene conectividad wifi, tiene conectividad bluetooth, tiene conectividad gprs es un teléfono simple y sencillo para los que les gusta recibir y hacer llamadas tiene pantalla táctil ¿Qué más puedo decirles? Puedes reproducir mp3 la batería y es una de las cosas que más me gustó en el tiempo en que lo compré la batería dura bastante, dura más de un día y medio con un uso normal o por lo menos en el mío funciona bastante bien es un terminal de gama baja, es un terminal sencillo cuando lo compré hace 4 años me costó unos 50 dólares bastante dinero para ese tiempo, ahora no vale ni 10 pero es un teléfono que me gusta lo conservo porque tiene una particularidad muy curiosa esto coge señal telefónica hasta en el fin de la tierra por eso me gustó vamos a encenderlo tiene un sistema operativo propietario muy básico, muy sencillo miren, es tan viejito que ahí dice Comcel normalmente debería decir claro pero este es cuando todavía había Comcel es un teléfono muy simple vamos a ver vamos a ver si logro hacer funcionar la pantalla táctil ahí está se puede ver y que accesorios usa el teléfono bueno el cargador es micro USB esta fundita de caucho miren así que es un terminal realmente simple sencillo nada complejo nada del otro mundo en este caso no era que viniera con la carcasa roja yo le pinté la carcasa roja la entrada para audio es de 3.5 el audio es algo aceptable para un terminal de gama baja hay una versión de este teléfono que es el OT602 602D que era con doble SIM card el teléfono acepta memorias desde de 1 giga hasta 4 hasta 8 gigas quise ponerle una de 16 pero ya era muy pesada para para el teléfono bueno y eso es todo lo que puedo decirles de este terminal telefónico la verdad es que no hay mucho que decir aparte de lo que podrían hacer con él como hacer llamadas hacer una que otra fotico hay mala calidad hacer videos la calidad de videos es regulares es regular básicamente lo tengo para hacer y recibir llamadas gracias